¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de 3D Trail. Eso debe dar como un regalo, ¿no? No te me adelantes. No te me adelantes. No te me adelantes. Este es el podcast donde la cerveza y el terroning hacen el amor. No, no, no. Esto no es un coño, no. O sea, sí, pero nos juntos, pues. Saludos para Jesse Baron, Geraldine Rubiano y Catherine La Rota. Entonces, señores El podcast donde The Running y La Cerveza Hacen el Amor llega con el episodio Número 21 Número bonito Gracias a Eli Dish por Por la cerveza, por el amor Por la comida La semana pasada casi nos remolcan los carros Qué asusto Gracias a la gente de Ese día estábamos tomándote Tools for Media Que nos ayudan a escucharnos Y a vernos No, sí, vernos también Vernos es muy pro Y gracias a la gente de Musem Emeralds Qué buena empresa Oye, que ya están Siguen disponibles las camisetas vino tinto Pero ya no tantas Quedan poquitas Menos de la mitad, ya no hay todas las tallas Y han gustado un huevo Vayan a ver si En Venezuela esas frases han gustado un huevo sería tan Tan destructivo Sexualmente hablando Estamos en Colombia Sí señores, quedan camisetas Aquí abajo está en la descripción El link para que vayan Las compren Envío gratuito en Bogotá Y si no al resto del país También se la hacemos llegar Somos Somos capaces de cualquier cosa Cali Ya casi te lo puedo contar Ya está cerquita Casi te lo puedo contar Diría Diría mi novia Ya casi te puede sacar esa pepa de aguacate En la garganta Yo de qué mierda Que tengo ¿En serio Geraldine dice eso? Yo me voy a tapar el cuello por si acaso Cuando tú andas con algo que como que no sabes cómo decirlo Un entrapado Como que quieres decirle a alguien Pero no, pero sí Entonces ella dice que tiene la pepa de aguacate y atorada Ok No lo había escuchado Curioso ¿No lo has escuchado? No lo he escuchado ¿Sabes? Sí que he escuchado Que vienen las librecas de 3D Trail Ah, no, eso sí viene Eso viene ya, pero es... Algo así Exacto Algo como esa Los que no nos están viendo por YouTube Cuán es la más bonita En nuestro Instagram van a ver las fotos Ya las ven hace rato Lindas Lindas Y es la forma en la que ustedes nos pueden apoyar nosotros Para que esto siga creciendo ¿Sabes cómo también nos pueden apoyar? Coño, suscríbanse al canal de YouTube Ah, pues fácil Así es fácil Ese es el más simple de todos los pasos Y es gratis Solo un clicsito Contenido gratuito Porque ojo Se viene contenido exclusivo No gratuito Pero exclusivo Pronto Cuestión de... De semanas Una semanita así Sí, ya Mientras lo pulimos Eso ya... Es casi un hecho Es casi, casi Entonces, camisetas Aquí abajo Cali PreveniTV YouTube Coño, suscríbanse Y Libreca Alerta pendiente Esto Se viene Arrancó el año Ya tenemos carreras en mente Todo lo que tienen que hacer Episodio pasado Bonito Episodio bonito Sí, bonito Buena respuesta A la gente le gustó A la gente le gustó Muy bonito Sobre todo la gente Sair Ah, bueno Los comentarios de la gente Diciendo ¿Qué es lo que quieren para el tren colombiano? Bueno Ojalá todo eso se cumpla Igual como les dije a ustedes Acá en el episodio Que ojalá Todo lo que pedimos Todos los sueños que tenemos Lo logremos Y ojalá Que podamos ir a más de tres ciudades En el año ¿Te imaginas? Cali Lo vamos a lograr Cali te quiero Lo vamos a lograr En el episodio de cierre de 2020 Vamos a decir Todas las ciudades a las que tenemos Exactamente Wow Buen episodio Y buen Y el episodio ahorita Es un episodio Aquí, bueno Yo no sé Este es un episodio Yo quiero confesar aquí rápidamente Que fui obligado a hacer este episodio Porque yo no lo quería hacer No, bueno Tampoco así Pero Pero tampoco pusiste resistencia Bueno No, bueno Es que Yo soy muy libertario Y me pareció Que está bien Hablemos de esto Es un tema interesante Es un tema que la gente A quedar como ¿Qué es esto? Pero Bueno Está bueno Para arrancar el año Con algo diferente Algo diferente Está bueno Sí, como lo que van a hacer Por allá en California Está bueno Está bueno ¿De qué carajos Vamos a hablar el día de hoy Juan Sebastián? Bueno El tema de hoy Casi que lo propuse yo Los obligué El tema de hoy Se llama Sí, a mí me seduciste Ah, Andrés Me dijiste Me dijiste Se llaman Las 330 millas What the fuck Le puse Porque Puta Que son las 330 millas ¿Sí? ¿Cuánto da eso? ¿Lo hicimos ya? Sí, sí Sí Son 531 kilómetros ¿Alguna vez Ustedes han ocurrido? A ver Pónganlo así Un mes de 530 kilómetros Es una salvajada Sí, claro Es una caminada Un mes Una caminada Un mes Ahora háganlo Una sola carrera Sí, claro Non-stop Ahí ya tiene la proporción Sí Y bueno Entonces ¿Dónde son? ¿Qué carajo quieres hablar? ¿De qué es que vienes a hablar? Esto es como cuando llega un amigo Borracho a la casa Y pone el tema No, yo no estoy borracho Yo no sé por qué piensas Que estoy borracho No Por la cara Por cómo hablas Estoy contento ¿De qué quiero hablar? Bueno En este momento 2020 Las carreras De 200 millas En Estados Unidos Ya son normales Ya eso es Se puede decir ¿Qué tema ha pasado? Mierda ¿Qué trajo A colación El tema De las 200 millas De novedoso? Para mí Corny Downwater ¿Quién es Corny Downwater? Corny Downwater Es una chica De Colorado Entiendo Sí Que es Yo creo que es experta En esa distancia Sí El tema endurance De ella Es psíquico Pero salvaje Salvaje A tal punto Que le gana A los hombres Y gana a la general Corny Downwater Ganó el año pasado Al UTMB Exacto También ganó El Last Man Standing De Lazarus Lake Si no estoy mal Para quienes no saben Perdón que te interrumpa Lazarus Lake Es el organizador Si se puede No, el director de carrera Director De De Bradley Marathon Salud para Santiago Pinto Eh Coño Ya deberíamos saber pronto Si sí o si no ¿No? Si es verdad Ojalá Vamos a ver Este Que más ha ganado Ganó una carrera De 200 200 millas En Tahoe O en Utah Sí Lo que pasa con ella Y que marca la historia Creo Del trail running Es que Le gana a los hombres Y le gana a los hombres Por bastante Por eso es que le decimos Niño, niña Niño, niña No, porque somos Ni el asesino Ni el violador Ni eres tú Ni eres tú Ni soy yo No Ajá Entonces Eh Yo les propongo este tema Partiendo de las 200 millas Ya las 200 millas Son algo normal en Estados Unidos Sí Hace un par de semanas Salió el tema de las 330 millas ¿Cuántos son? Como si no fuera suficiente Son 531 kilómetros Non-stop Non-stop La carrera se llama California Eh Déjenme Ya les digo Y es Untamed Y es una carrera como Del mar a la cima aquí en Colombia Exacto De la playa Es una carrera Pero hay memes Eh No, 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 no No hay memes Allá las personas Son decentes Un saludo para Tomás El señor Tomás Y la señora Marcela Marcela Tomás Ajá Entonces Arrancan el mar Y va hasta el punto más alto Queda lejos Ok El punto más alto Ah Queda lejos Claro Como si fuera en la cima No, es Es bien salvaje Sí Entonces De este tema Bueno Se Salen un resto De raíces Y vainas Sí Y yo les pongo acá Un poco de preguntas La primera pregunta es ¿Cuánto Piensan ustedes Es que duraría Una carrera De 330 millas Depende Pues yo te lo dije Ahorita por fuera De micrófonos ¿No? Y yo creo que El tiempo cercano Más o menos cercano Al del Primero al ganador Salía 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 Las 70 Y las 80 Estamos hablando De Varios 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 Noches ¿No? Casi Contamos Esas noches Son tres Estamos hablando De cuatro noches De carrera Cuatro noches De carrera Cuatro noches Esto es científico Y yo soy testigo De esto Porque lo he vivido Uno alucina Sí, sí, sí Sí Entonces es mentira Y entonces es la tercera Exacto Es mentira Que tú vas a pasar Cuatro noches seguidas Derecho Corriendo Es mentira O sea No creo que exista Máquina Humana De ese calibre Yo diría que sí Bueno, no sé Yo diría que sí Puedes ver Digamos Tú lanzas tus preguntas Yo conseguí un artículo Bien interesante Lo estoy como medio Ojeando Mientras ustedes van hablando Para ver que Bueno, tú Dentro de mí Yo no puedo considerar Que haya una persona Que pueda correr 170 kilómetros 100 millas A una velocidad A una velocidad promedio Por montaña De 7 minutos Por kilómetro Eso significa Que ni para dormir Y pasa una noche Completa O sea Pasa 21 horas No Como hizo Pau Capel Por ejemplo 14 horas Western States 14 horas En Western States Por eso Estoy hablando de tiempo Estoy hablando de noches Por eso O sea Este man Pau Capel Por ejemplo En este caso Que fue para nosotros Deportista Corredor del año Corredor del año Y lo fue No solo para nosotros Corredor del water Las mujeres Las mujeres Eh Sí ¿Cómo puede ¿Cómo puede Mantener ese ritmo Y hacerlo Sin problema Bueno Marica y el man Llega entero a Chamonix Llega entero Convengamos primero que Estos tipos Eh Solo se dedican a eso Por eso te digo que Sí Y así mismo Entenar, dormir, comer Y así mismo Como termina Pau Capel Esas 100 millas Courtney Termina las 200 millas De Lake Tahoe Termina tranquilita Y sin dormir Más de 20 minutos Bueno ahora Yo pregunto Muy muy sinceramente O sea ¿Cuál es el objetivo? A eso A eso va A eso van muchas preguntas A eso va El Porque mucha gente se pregunta ¿A qué carajo Corre 100 millas? Exactamente Pero ya comercialmente Válido Sí Sí, no sé A eso va El El cierre total De esto Y es ¿A qué vamos Con tanta distancia? Si nosotros Somos Exacto O nos consideramos Corredores de larga distancia Para nosotros Esto ya es absurdo Para mí es absurdo Sí No tiene No tiene sentido Y por eso Viene la próxima pregunta ¿Se considera todavía Esto un deporte? O sea ¿Tú consideras correr 80 horas Un deporte? A mí no me parece No O sea Depende Ejemplo La PTL Tour de Jants Pero es que El Tour de Jants Son esta distancia En kilómetros O sea Son 330 kilómetros Y Y eso Y eso Ya es una locura Ustedes piensan El Tour de Jants Es una locura ¿Qué piensan Si en este momento Fuera el año 2000 1998 Y estuviéramos hablando De No de 330 millas Sino de 100 millas Y dijéramos No bueno pero No lo que pasa es que Las 100 millas Aparecieron hace rato Listo Pero que se decía Al principio De las 100 millas Lo que pasa es que El punto de quédate Que significan las 100 millas Duró tanto Porque O sea Duró tanto en ser superado Porque carajo El número 100 Es un dígito más Es lo que te jodemos a ti Que tú no conectes 100 kilómetros Sino 93 Exacto Un dígito más Sí Exacto Sí Ahora Estamos hablando de una cultura Como la del trail running Americano Que es Está muy desarrollada Es muy antigua Sí Y allá correr 100 millas Es No vamos a decir Que la palabra es normal Es muy normal No es tan sorprendente Para una persona Escuchar O conocer a un 100 miler Correr 100 millas Sí Como acá De menos de 24 horas ¿Cuántos corredores En Colombia Han corrido 100 millas? ¿Han terminado 100 millas? 20 con las Iba a decir eso 20 contados Seguramente 20 Tú eres marico 20 corredores de 100 millas ¿Cuántos corredores en Colombia? Que han terminado Dices tú 20 ¿Cuántos corredores en Colombia Han terminado 100 millas? ¿Cuántos le pones tú? No Como 80 100 No creo Claro hueón Si en la primera edición Terminamos 25 Pero de esos 25 Que terminaron en la primera edición ¿Cuántos fueron los mismos De la siguiente hueón? No Es que no me estás entiendo El punto Sí O sea Estamos hablando De la persona Que ha terminado 100 millas Por eso Ya hay 25 Ya hay 25 ¿Y cuántos repitieron Al siguiente año? Por eso Cada vez hay más Bueno Digamos que 100 personas ¿Cuántas personas Se paran en la línea de salida De las 100 millas Digamos que 50 Ahí les tengo Ahí les tengo Otra Con mucho Otra pregunta ¿Tampoquito? ¿Qué viene? ¿Uno se considera Ultrero? Saca pecho O las personas Se consideran Ultreras ¿Cuándo qué? Bueno En teoría Cuando corres 50 kilómetros O más Exacto ¿Tú te puedes considerar Ultrero cuando pasas Esa distancia O cuando la dominas? No cuando la dominas Para mí cuando la dominas Exacto Para mí cuando correr 50 kilómetros es normal Entonces Tú eres ultrero Eso quiere decir Yo creo que sí He sido ultrero Yo pienso Yo pienso Que uno Y eso se deja de ser Exacto Sí, claro Yo pienso que uno Es ultrero cuando dominas La distancia Por eso digo Por eso digo Y lo he dicho varias veces Tú tienes que ser sincero Contigo mismo ¿Sí? Y decir En este momento No estoy para correr Ultra distancia ¿Sí? Me preparo Lo hago Pum Vuelvo a estar Donde he estado Pero no es ¿Cómo decirlo? Ser Ahí ya está la frase Atención ahí Para todo Ser ultrero Puta Se me fue la frase Eh Bueno no Ya la voy a retomar Porque era una muy buena frase Y se me fue Pero ojá Es cierto Lo que tú dices De que Hay que mantenerse ¿No? O sea De que no es lograrlo Una vejilla A lo que vamos A lo que vamos es Tú te vuelves Tú corres 10 kilómetros De verdad Cuando los dominas No cuando los haces Por primera vez Exacto ¿Eres corredor de 10 kilómetros? Cuando Una vez dominas Los 10 kilómetros Ahí te vuelves Entonces no No te vuelves ultrero Una vez pasas los 50 kilómetros O los X kilómetros Sino cuando dominas Esa distancia Que la pasas relajada Puta ¿Cómo se me volvió? Era muy buena la frase Ya la voy a recordar Marica es que nos pusiste En una línea de suspenso Así Sí, sí, sí Ya me voy a acordar Ya me voy a acordar No importa ¿Tú tienes preguntas ahí? Sí Bueno Otra pregunta es Para dónde vamos Con la larga distancia Pues definitivamente Bien lejos de acá Total Porque a unas cuantas 300 millas de acá Puta Pero el tema es Como yo lo veo Y como son los americanos Ya sacaron las 330 millas Es muy posible que en un año Llegue alguien y diga Listo, 400 millas ¿Quién se le apunta? ¿Quién lo hace? En la Cross America En una carrera Exactamente El Appalachian Trail En la Cross America El Appalachian Trail En carrera En carrera Es más como un peregrinaje Sí Es como Badwater Que Badwater Cada corredor Va con un carro al lado Que le tiene hasta Literalmente Esa gente En Badwater Los carros Llevan un trailer Que tiene una Tina Llena de hielo Pero lo que pasa Y se meten Se baja la temperatura Y vuelven a salir Estamos hablando De una carrera De calle Entre comillas Entre comillas Un ultramaratón Comino Hay que ver la cara La particularidad De Badwater Es que Uno Si es asfalto Dos Corre Del punto más bajo De Estados Unidos Hasta el punto más alto Creo que de Nevada Que sigue siendo Bastante bajo Bastante bajo Incluso ellos arrancan Por debajo del nivel Del mar Que es el desierto De Mojave ¿Cuál es? Sí Es el desierto Donde prueban Los carros De velocidad Y el tema De la temperatura Es bestial Entonces La preparación De ellos Tiene que ver Mucho con Y el acompañamiento El crew Va con carro Y les llevan agua Y les van poniendo hielo Bueno es súper Pero sigue Hay que hablar Que igual es Autoabastecida Sí Pero siguen siendo Doscientos millas Ya estamos hablando ¿Badwater? Sí No Doscientos y siete kilómetros Sí No Te voy a leer un Un ¿Ah sí? Doscientos y siete kilómetros Te voy a leer un Un poquito más de cien millas Un texto de Wikipedia Que está bastante resumido La ultramarotón Badwater Es una carrera a pie Celebrada cada mes De julio En California Estados Unidos Con salida en la cuenca Badwater Y llegada en el monte Whitney Autoproclamada La carrera más dura Del mundo Wrong Su dificultad extrema Se debe a una combinación De varios factores En primer lugar El recorrido actual Tiene una distancia total De doscientos y siete kilómetros En segundo lugar La salida y llegada Son respectivamente Los puntos gráficos Más bajos y más altos De Estados Unidos Sí Excluyendo Alaska y Hawái Lo que obliga a los corredores A una ascensión Cumulativa De más de cuatro mil metros No es nada Ahora Doscientos y siete kilómetros No es nada O sea Los chicas mochas Los cien tienen cinco mil Los ochenta del mar De la cima Tienen cuatro mil seiscientos Finalmente Gran parte de la carrera Transcurre por el desierto Del Death Valley Valle de la muerte Donde la temperatura diurna Puede llegar a los Cuarenta y nueve grados centígrados A la sombra Debido a esto Muy pocos corredores Son capaces de alcanzar La línea de meta Bueno ok Yo tengo algo Aquí Como Como Para decir que En consecuencia De esto Es que se viene dando Algo como de lo de las Trecientas treinta millas Y Que puede Darnos Como Como Un Como un panorama De lo que va a ser Creo que va a ver Después de la larga O sea Si Si trecientas treinta millas No son larga distancia Que va a ser Porque se generaron Y es que digamos En Estados Unidos Existe Algo bien interesante Que se llama La triple corona De las carreras De doscientas millas En un verano Entonces dice que Lake Tahoe Two hundred Mojab Two hundred Y Bigfoot Two hundred Son tres ultra trails Que hacen honor A un lema Que dice Algo así como Cuando las cien millas No son suficientes En este caso Se están quedando Insuficientes Las cien millas Tengo un texto acá Estoy leyendo un artículo De Terror Runner Magazine No De Si Terror Runner Magazine Perdón Que se llama The Edge of Possible El ¿Cómo se llama? El borde De lo posible De lo posible El creciente fenómeno De las carreras De doscientas millas Voy a ir traduciendo acá Estoy leyendo en inglés Voy a ir traduciendo Me vas a terminar Con mi punto Ah que pena contigo Estabas super sumergido Estabas aquí en el juego No Estabas sumergido Para poder aportarte Algo super interesante Que pena contigo Métete al partido Andrés Yo estoy en el partido Pasa que estoy en otro partido Estoy pensando en la frase No me acuerdo Bueno Cuando las cien millas No son suficientes Existe la gente En verdad pensé Que esa era tu frase final Por eso entré No Como Samuel Arroyo Lo hizo en el 2014 Que terminó Estas tres carreras Que se dan Con dos meses De diferencia Cada una Cada una de doscientas millas Mierda En Estados Unidos Seiscientas millas En seis meses Seiscientas millas En seis meses En carrera En carrera En carrera Madre O sea Seiscientas millas ¿Cuánto es? Ya, espérate ¿Las ahí cuántos son seiscientas? Creo que son Seis Nuevecientas Mil kilómetros Sesenta millas No son sesenta kilómetros No son sesenta kilómetros No 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 sesenta kilómetros No sesenta y cinco Seis Cero seis kilómetros Ah Fallaste por cinco Ándate a mamar Bueno Entonces Yo veo aquí como Como un ¿Qué hacemos con 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 la ultradistancia? O sea Si aquí digamos Yo digo Yo me propongo Como yo no voy a hacerme más de Tres ultras al año Estás loco ¿Qué? Tres ultras Y uno es de cincuenta y cinco Que es corto Y acumulamos en esos Ciento Doscientos treinta Esos son Ciento ochenta Doscientos treinta Cinco kilómetros En esas tres carreras Entre las carreras Y que son Una distancia de la otra Por más de cuatro meses Si Yo creo Cuatro y después tres De ahí viene Mi próxima pregunta Y es ¿Cómo vemos? No, no Deja que el El niño iba a hacer algo Que iba a traducir Un texto En vivo Prueba Gracias Dice En las últimas cincuenta millas El Tajo de Two hundred miles Endurance Run La carrera de Tajo Del dos mil catorce Eso quiere decir que ya Estamos hablando de cinco años Cinco años que lleva una carrera Es que ya están establecidos Los niveles de energía De John Burton Se estaban Acabando Sus piernas Estaban cansadas Sus pies Estaban fallando Y estaba convencido De que había Docenas de nutrias Sonriéndole A los lados del sendero Le dijo a uno Se lo señaló Perdón A uno de sus pacers Y él le dijo John Eso es una piedra Eh Eh Burton Un consumado Corredor Con Evillas De la Western States De Hard Rock Y de Fat Dog Eh One hundred and twenty Ciento veinte millas Había liderado La carrera Por más de ciento Sesenta millas En Eh En un punto Expandió su Ventaja Por más de cinco horas ¿Sí? Pero después de cuarenta y ocho horas Sin dormir Estaba empezando a quedarse Eh Con los pies ampollados Un dedo roto Por un resbalón Los cuádriceps Muy cansados Los cuádriceps Muy cansados Burton Finalmente Eh Luchó Y logró terminar Tercero En esta carrera Que dobla Según esto Dobla la Resistencia La realidad Doscientas millas Dijo después Burton Es un camino Bastante largo De hecho Si queda Una frontera De Endurance De resistencia En Estados Unidos Está dentro De la mente Y del cuerpo De un corredor De trail Que es capaz De correr A pie Doscientas millas El desafío De doscientas millas Necesariamente Implica Varios días De carrera Decenas De miles De calorías Quemadas Eh Desniveles Positivos Extremos Eh Dice Y montones De chus Chuspa Puro No sé Qué es eso Mi pregunta De verdad Hace falta Llegar a ese Extremo Hacerle ese Daño Al cuerpo Iba a preguntarle Exactamente Eso No sé Ustedes saben Quién es Siri Linley No No sé Es una entrenadora Súper famosa De triatlón Y fue Corredora De triatlón Larga distancia Eh De Ironman Y todo Y le Le dijeron Hace unos días Unas semanas Que tienen leucemia Ok A qué nos puede llevar Esto En qué sentido De enfermedades A futuro Ah Sí Bueno Ahorita no se me viene Ah bueno Va a ver un ejemplo Que tal vez No Sí puede Sí puede Entrar Gabriel Batistuta Jugador de fútbol Argentino Histórico Delantero Sí Tuvo que operarse Porque no aguantaba Los dolores De los pies y las piernas Después de terminar su carrera Entiendo que De rodillas Exactamente De rodillas creo que era Y Y Estuvo a punto Estuvieron a punto De amputarlo En algún momento Creo No sé mucho de fútbol Creo que él dijo Que prefería que le amputaran Las piernas Antes de seguir aguantando El dolor Estamos hablando De Un deporte Que Yo creo Que los he vivido Los dos A profundidad No es Tan nocivo Para el cuerpo Como correr Mucho menos Correr 200 millas Es que Joder Estamos hablando De 320 kilómetros De 330 millas Bueno Estamos hablando Ya vamos para allá Sí Sí Estamos hablando De los locos De las 200 millas Y ahora De los locos Que hacen 300 200 millas En 6 meses Que Los comentamos Hace un momentico O sea Ese huevón Que decías Que tenía Los pies Reampollados Un dedo en roto John Burton John Burton Un tipo que ha terminado Western States Hard Rock Y No sé No sé Cuál De 120 millas O sea Más que Hard Rock Sí Ajá Y un huevón Que terminó Igual también Mexicano Y que El marica Se manda 3 200 millas En 6 meses O sea En donde está El límite Entonces Yo sé Yo sé Que a los humanos Nos gusta Nos gusta Romper los límites Nos gusta Ir más allá De De lo De lo que En la sociedad Se cree humanamente Posible Pero Bueno Hay algo que yo mismo Me cuestiono Yo un día Y ya ustedes lo saben Ya aquí La gente que nos escucha Lo sabe Yo quiero Hacer mis primeras 100 millas Y Y ahí quiero parar Yo la verdad La verdad En la ultra distancia Hablando de la ultra distancia Yo ahí quiero parar Voy a dejar Aquí en la adjeción El link De El artículo que está bueno Está en inglés Pero está bien bueno Y voy a dejar Sí, exacto ¿A dónde vamos? Por ejemplo Yo En distancia No quisiera subir ¿Qué haría? Por ejemplo Algo al estilo Se me fue el nombre Puchas Bueno Algo al estilo Travesías de retos Atravesar a tal lugar A tal lugar Corriendo Pero paro en tal lugar Duermo en tal lugar Y sigo el día siguiente A Scott Jurek Perdón Appalachia Appalachia Ustedes no conocieron Un grupo de manes Que eran cuatro manes Que estaban Estaban pasando África De este a oeste Que es un documental Y los manes Corrían 40 kilómetros diarios Ellos pasaron por acá No, no, no Por África Yo escuché De un grupo de gente Que hacía Iban Y eran dos parejas Eh Dos parejas heterosexuales Iban Los dos tipos Corrían un maratón diario Eso Y donde paraban Donde les daba 42 Paraban y dormían Pero ellos pasaron por acá Por Colombia No, no, no Sí, Santiago Pinto me contó Que Que los conoció y tal Que corrió con ellos Una etapa Que no se perdieron No hubo ningún mapa involucrado Entonces Todo salió bien Eh Pero Sí, o sea Era correr Aquí me marco Ok, listo, paro Duermo acá Estos manes Iban pasando África Y en algún momento Cuando entraron En zonas en conflicto Y todo Era súper Heavy el documental Y todo Porque decían Nos dejan seguir corriendo A nosotros Pero no pueden pasar los carros O sea Vamos en autosuficiencia Hasta que Eh Alcancemos a pasar el país Y vuelvan a salir los carros Hasta el otro lado Mierda Marica Es que aquí les tengo Hablando de la Palacian Trail Que es algo que digamos Es viable Un día En una travesía Me encantaría hacer ese caminato Me encantaría Yo también Y O sea Viste el récord Que dejó Scott Durek Pero se lo rompió No fue Carl Metzer Ya va Ya te voy a averiguar Qué fue El del documental El de Red Bull El de Netflix El de Netflix No, no, no No El de Carl Metzer Mira Carl Metzer Bate el récord De la Palacian Trail 2016 Cuánto tiempo Cuántos días 45 días 22 horas 38 minutos Puta Dos horas Si fue algo Scott Durek Tiene 46 días Y estaba aquí Haciendo la conversión De la vaina Del asunto Si es el documental De Red Bull El Appalachian Trail Son 2180 289 millas Bueno Quiere decir 45 días 3522 kilómetros Tú sabes que Es un nisiqui O sea Hice Hice el año pasado 2019 kilómetros Wee man En total Y En total En el año Y Scott Durek Un día En 46 días Hizo 3522 Que son 76 kilómetros Y medio Diarios Seguidos Durante 46 días Seguidos Yo creo que Por eso Es que existen Las carreras Como la de 330 millas En Estados Unidos Puta No tiene límites Ustedes Si supieron Voy a echar el cuento Como me lo sé No estoy muy 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 Súper claro Pero creo que era algo así Cuando Scott Durek Hace el récord De la Appalachian Trail Llega a la meta Bueno Al punto X alto Donde tenía que llegar Y destapa una botella de vino Para celebrar Si Con Con Jenny Que es su esposa Y Bueno No sé Su brinde Y su vaina No sé Qué tal Y llega el guardador Que le dice Señor Por favor Retírese del parque Usted no puede tomar alcohol Y le querían invaliar el récord Le querían Sí Claro Querían sacar del parque Claro Por supuesto Es como la historia De El de Western States De Iba a decir Exactamente ¿Cómo se llama? Pura historia De Iba a buscar Estoy malazo Hoy Bueno Yo les voy a plantear Otra pregunta Si existiera Una carrera De 330 millas O nada más De 200 millas ¿Quién la podría correr Acá en Colombia? Héctor Ramírez Tú Yo planteo Brian Morrison Brian Morrison César Mata Ya lo he dicho John Barrera También Y vive mujeres Yo digo Mirta Real Diana Melo Mirta Real ¿Sabes quién podría Si se especialice? Alexandra Forero No, yo creo que Jenny Jenny Sanin Estamos hablando de dos De las primeras tres mujeres Que corrieron UTMB Sí Y las tres ya corrieron la UTMB Y más Más que Haber corrido la UTMB Son mujeres que corren aventura Que son Súper cuerudas Bueno Diana no corre aventura Pero Tiene esas patas Más duras que no Pero Jenny Saludo para el tatuador De Diana Melo Uy sí Uy sí No vamos a hablar de ella Es suficiente Con Con el cenario Hizo esos O sea Hizo Esas fotos Igualitas Anyway Eh Para mí Mirta Real ¿Sabes quién lo podría lograr Si realmente Se Se dedicar a entrenar Esas distancias Corredora Que vive en Colombia Emily Schmitz Sí seguro Sí se Si se dedicar a entrenar A eso Porque ella está especializada En Sky Races De hasta 42 Sí No menos Porque el resto No veo Dejen aquí en los comentarios Abajo Ustedes que nos están escuchando O nos ven en YouTube ¿Qué hombres pueden correr 200 millas en Colombia? Terminar No hablamos ni siquiera De buscar ganar la carrera No de terminar De terminar Acabar 200 millas Y que mujeres Yo pienso que En hombres Héctor Ramírez ¿Sabes qué? Me lanzó que podría ser Y en mujeres Mirta Real Hablando que terminara también Jorge Cano ¿Sabes quién la termina? Obviamente Este es un tipo que Tiene resistencia ¿Quién? Es el mismo Hugo Gómez Hugo Gómez Sí Resistencia Pura resistencia Nada velocidad No es rápido No es rápido Es resistencia Resistencia Sí No, yo me quedo con los míos Con Yomarrera Y con Con Diana 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 También Ahora tienes otra pregunta Sobre las carreras 200 millas Relacionadas con Colombia Sí La pregunta es ¿En qué lugar de Colombia Ustedes pensarían Que se podría hacer Una carrera de estas? ¿En qué lugar verían? En Chicamocha No En Chicamocha Se puede hacer El trazado Digo yo En cualquier lado Se puede hacer Un trazado 200 millas Seguro Pero así de controlado Como necesitaría ser Un 200 millas Termino tu idea Porque te voy a Refutar No, termino tu idea Adelante Tú necesitas que Unas 200 millas Tú como organizador Al menos Tienes que tener Control Mucho control De los corredores Creo que En Chicamocha Es un lugar Perfecto para lograrlo Por la cercanía De los pueblos Que se tiene En todo El segmento En el trazado Yo sé que Un poco El tema Del clima De De las temperaturas Pueden Pueden afectar Un poco Y que tocaría Sacar La carrera De De meterla Tanto Meterla En el cañón Allá Pero que se logra Al menos Con dos bajadas Al cañón Se logra Pues si las 100 millas Tienen cuatro bajadas Tres bajadas Tres bajadas Tres o dos Tres 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 bajadas Las 100 millas Cuando yo las hice Tú Tres Por Aratoca Nosotros subimos A Aratoca En esos 100 millas Del cañón De Aratoca Cogimos antenas Y bajamos A A este lado Del A Jordán Del teleférico No no A este lado Del teleférico Fuimos hacia pescadero Y subimos Al otro lado del cañón Por aquel lado Si más allá Subimos y caemos El teleférico De aquel lado Que es el real Teleférico grande Que todo el mundo va Si Corrimos un poco Por una pavimentada Hacia Jordán Y bajamos a Jordán Tres bajadas Y ahí subimos Ya empatamos Con las otras rutas 200 millas Puede tener cuatro bajadas Al cañón y ya Bueno Tú lo planteas En Chicamocha Mi punto es Que Chicamocha No es un recorrido Fácil de controlar No lo es Porque es demasiado Creste Para mí Pero tiene muchos puntos De dónde Pero no todos Son accesibles Fácilmente Una emergencia Ese es el tema Rompete una pata A tres cuartos De camino De Jordán Para arriba O en la mitad Si me explico Pero tienes gente abajo Y tienes gente arriba Si pero no la tienes al lado Que la tienes al lado No arriba abajo Marica Es que en una carrera De 200 kilómetros De 200 millas Nadie va a estar al lado Si huevón Pero O sea A lo que voy Primero Estamos hablando De un recorrido Que tiene que ser Completamente trackeado Cada uno con su reloj O GPS Como lo hizo Elkin En Ultra Que no fue carrera Si no No sé Travesía Si Y segundo Creo que ya El solo hecho De la distancia Da suficiente Como para que el desnivel Pase en un segundo plano Si Estaba viendo Exactamente Eso Quiero ver La de 330 millas Mi lugar Para una carrera De 100 mil De 200 mil 200 mil Me cuesta decirlo Sinceramente Es Boyacá El departamento Boyacá Yo había pensado O sea Tú piensas poner a la gente A subir páramos En 200 millas Boyacá no es solo páramos Yo sé que no es solo páramos Pero tienes que subirlos Al menos aún No El Valle de Tensa Me tiene páramos 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 Pero me parece Que es un clima Más controlado Exactamente Más controlado Boyacá Donde te puede llover A la hora Yo prefiero que me llueva Que me dé un golpe de calor Tú prefieres que Tú prefieres que te llueva Claro Y que te dé hipotermia No te tiene que dar hipotermia No te tiene que dar hipotermia Si estás Y si estás en una carrera De 200 millas Material obligatorio Y te llueve en la milla 180 Material obligatorio El calor Te descompensas Marica Igual te descompensas El calor Es mucho más difícil De combatir que el frío O sea Tú no puedes hacer Que el calor cambie Para ti Yo no estoy de acuerdo En Yo no estoy apoyando A mi punto de Chicamocha Contra el tuyo Ya le soltaste la mano Ya le soltaste la mano No, no, no O sea Es que Yo sé Es que A ver Estamos hablando De un punto Al que yo ni quisiera llegar Estamos hablando De unas 200 millas Que Yo no sé Si ni siquiera Vayan a correr Aquí en Colombia Algún día Y ya lo dije Un día Por allá En 2040 Pero Marica Es que En Boyacá Igual es muy duro El clima O sea Lo impredecible El clima En Boyacá Y Cundinamarca ¿Sabes dónde? Es demasiado No, creo que voy a cambiar mi ¿Dónde? En Antioquia En Antioquia Sí puede ser en cambio Pero bueno En Antioquia es más vertical Gracias a Dios Vivimos en un país Donde tenemos Varios pisos térmicos En Antioquia Es más parado Más vertical Si allá Las montañas suben rapidito Ahora ¿Cuánto darían Unas 200 millas en Pijado? 500 mil metros De nivel positivo Bueno Más preguntita Hay algo súper interesante Y es Que ya lo hablamos Fuera de micrófonos ¿Ustedes piensan Que en una carrera De lo que venimos hablando De 200 O 330 millas La indumentaria Va a cambiar? Digamos En el tema De 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 los zapatos Del chaleco Hidratación De pila de relojes No Pila de linternas Yo pienso que El tema de las pilas Es muy tecnológico Y además Es muy controlable Uno puede cargar Un reloj Con una batería Externa Las veces que quiera Y mientras Que está funcionando O sea Lo único que Tienes que llevar Es el cinturón De frecuencia cardíaca Y ya Llevas todo Entonces Y hay pilas De Hay hubs De batería Que Te cargan Un reloj 7 8 10 veces Entonces Creo que No hay problema Y en linternas Tampoco Porque Petzel Ofrece lo mismo O sea Y Black Diamond También Puedes conectarle A la linterna A la batería Mientras que vas corriendo La cargas en la maleta Durante el día Y ya Cambias de linterna Cambias de linterna O sea Necesitas 10 horas de luz Y hasta donde Donde pondría Uno En una carrera De 330 millas Hablando de la de 330 Donde pones El cambio Los cambios De El Dropback Donde lo pones Por ahí Cada 40 kilómetros Cada 40 Cada 50 kilómetros Claro weón Marica O sea Vas a poner Dropback Como Más de 10 veces Durante todo el recorrido Weón Son 530 kilómetros Jorge Y tú como organizador Weón Vas a poner un dropback Cada 50 kilómetros O sea 10 dropbacks Que hemos dicho En un circuito Que estas carreras Son extremadamente asistidas Si Y esa ¿Cómo va a ser? Bueno No, no, no La diferencia de esta Es que es una carrera Por montaña Ahí viene tu pregunta Estas carreras ¿Estas carreras llevan Pacer? En Estados Unidos Todo lleva Pacer Bueno Y las 100 millas Tienen su Pacer A los 50 A los 50 millas A los 50 millas Depende Western States Tiene a 60 Acá podríamos decir Que qué A las 150 millas ¿Y por qué lo ponen? No creo que te permitan Más allá Antes de la mitad ¿Ciento qué? 165 en este caso Sí, 165 Millas Millas Pero y entonces Ahí va mi pregunta Y es Si en Western States Determinan Que ya después De las millas 60 Tú necesitas De una persona Que no solo Te lleve en el ritmo Sino que Más bien Te pueda ayudar En caso de cualquier emergencia Y entonces En una de 330 ¿Cuándo lo vas a necesitar En serio? Lo necesitas Desde la milla 60 Seguramente igual ¿O es que Qué eres? Momento Vamos a establecer Una diferencia Para empezar El corredor de Western States No es el mismo corredor De este tipo de carreras En su gran mayoría El corredor de Western States Te corre Sin chaleco Te corre con dos botellas En la mano Y algo en el cinturón ¿Sí? Vamos a estar por ahí Sí Wants States Es una carrera Voy a decir una cosa Que puede sonar Un poco salvaje Pero Es una carrera Relativamente fácil Relativamente fácil Búscate ahí El desnivel positivo De Western States Este año Búscatelo Este Por eso es tan rápido Por eso Wamsley La edición 14 horas ¿Sí? O sea Para ellos es un pique De 14 horas Sí Esto Esto que estamos viendo Es Endurance Pero a su máxima A su excesiva expresión ¿Sí? Por esos tipos como Yo no sé Valentín San Juan Que es un tipo Que no te gana Un Ironman Sí Pero te puede hacer 10 Ironman En 10 días seguidos Un Red Bull 7 Islans ¿Sí? Es Endurance No es velocidad Estoy viendo Las personas Que van al 330 millas Y ninguno Es conocido 5500 metros De desnivel positivo Ahí está Y 7000 negativos Ahí está Ahí está tu respuesta ¿Sí? Entonces Ahí está Lo que te digo O sea Definitivamente Es otro tipo de gente Pero O sea Lo que yo Digo Es otro tipo de gente Sí, obvio Es otro tipo de gente Pero entonces tú O sea Esta gente pesada Pesada Cuando la comparas Con un tipo como Jim Wamsley O con un Zach Miller O con un Killian Es que tú no me puedes Es que tú no me puedes Decir que el pacer Para correr 330 millas Tiene que ir después De la mitad Maricas Que sí, lógico O sea Tú cómo le vas a Ya está Ya está corriendo Mucho riesgo La vida El corredor Cuando le pones el pacer A más de la mitad De la carrera De una carrera Tan larga Eso es lo picante Del tema A dónde nos lleva A la larga distancia ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo Con esto? ¿Para dónde vamos? Como yo lo decía En un momento O sea Digamos que se inscriban 100 personas A carrera El otro año Van inscritos Como 20 creo ¿Y cuántos Y cuántos va a cobrar Vidas a carrera? Exacto Eso es lo que yo digo Uno Seguramente Va a cobrar vidas Va a dejar Muchísimos lesionados Pero Va a haber Otro tema Y es ¿Qué nueva raza De corredores Va a salir Eso me interesa Hurtísimo ¿Tú te acuerdas Cuando vino Nicky Kimball? Sí Al Undrussarage Sí Dicen mis primeros 21 ese día Tan bello Para quienes no saben Qué es Nicky Kimball Es una corredora Ya de vieja escuela De vieja andanza Corrió por el North Face Ganó Western States Ganó una grande Western States Ahorita no estoy seguro Creo que es Western States Se cayó alguien por ahí Escucha esto Ella tiene un documental Que se llama Finding Traction ¿Ok? Estoy leyendo la reseña Muy corta que dice Finding Traction Presenta la historia Inspiracional De la ultracorredora Nicky Kimball Nicky Kimball Eh En Que intenta Convertirse En la persona Más rápida En la historia En correr El hiking trail Más viejo De Estados Unidos 273 millas Ahí estamos Ahí 60 millas Ya es Sí 60 millas Ya son Los 7 kilómetros 4 días Dicen 4 días 263 millas Yo he visto El documental Hace años Lo vi Y la pasa mal Le pasa mal Hay un momento Déjame Voy a buscar aquí El Trailer rápidamente En que ella le dice Ella lleva varios Pacers ¿No? Y es un O sea Son terrenos Muy complicados Y ella le dice En un momento Que le dice A la persona Como De verdad Solo quiero dormir Por favor Y dice No No vas a dormir Párate Puta Y para que Nicky Kimball Te diga eso ¿Sí? Y mira 2014 ¿Sí? Lo que estamos hablando Lo que pasa es que ahora Lo mismo Se está comercializando Mira lo que tú hablas El California Untamed Que es la carrera Que estamos hablando De 330 millas Patrocinios Es que es raro Mira Los patrocinios son California Adventure District Debe ser como la car Algo así Sisquillo California North No sé qué es Sheraton Hoteles Shasta Trail Run Organizadores Digamos Enjoy No sé qué es Orange Mud Es una vaina de chaleco Súper gringa Cogala No sé qué es Coros Un reloj es Coros 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 Que son productos De nutrición ¿Sí? Pero tú dices Ajá O sea Todavía no hay un Hablando de Estados Unidos Todavía no hay un Altra Un Montreal Un Columbia Un The North Face Ahí montado ¿Sí? Es comercial Y por eso hasta ahora Es que están Signing estos artículos Entre el magazine No sé qué Porque ya está cogiendo Un poquito de Impulso Falta En Estados Unidos Tú buscas 100 millas Y están patrocinadas Hasta por El Irish Ahí viene la próxima Pregunta mía ¿Es posible que UTMB En algún momento Le vea interés a esto Y se mueva A esta distancia? Responde tú George Yo tengo mi Perdón Al final Estaba mirando aquí un Es posible que UTMB Disculpa un momento Métete en el partido No estaba mirando La página de California Untamed UTMB en algún momento Le vea interés A esta distancia Desde el punto De vista comercial Y se mueva Hacia estas distancias O sea Yo lo veo es Que le quiten La importancia A las 100 millas Y digan Listo ya Las 100 millas Ya pasamos eso Vamos a subir A 200 millas No yo no creo ¿Es respuesta Desarrollo O respuesta puntual? Desarrollo Yo no creo Porque A ver Yo creo que La UTMB Se ha establecido Demasiado bien Con las 100 millas No UTMB Como carrera Sino UTMB Como marca Tenemos un temita Para hablar sobre El UTMB Caliente Luego lo hablamos Es que se nos va Un episodio entero Y ya llevamos Más de medio Completico Se nos va un episodio Debería ser un próximo episodio Ahí está Ahí está Ahí está Lo que pasa es que UTMB Como carrera Yo digo No lo hace Porque ya tiene Muy bien establecidas Las 100 millas Porque Marica Las 100 millas De UTMB Son en este momento Yo creo que La carrera Que más Personas En el mundo Del trail Quieren hacer Entonces aún Le queda Muchos años Por Seguir llenándose Por miles Pero UTMB Como marca Lo que pasa es que Está haciendo ya Está Está incursionando En lugares A donde Diría yo Que no debería Pero Pues que está Está como buscando Nuevos horizontes Yo te la pongo así Nada más UTMB dice Listo La PTL No es No es caminata Sino es carrera Y ya Es que son solo 300 kilómetros ¿Qué dijiste? Repite lo que acabas de decir 300 kilómetros 300 kilómetros No, no ¿Qué más dijiste antes? Son solo Ok O sea es que estamos hablando De un Tainment 330 millas Sí 300 kilómetros No son nada Con que UTMB Diga listo La PTL ya no Abro carrera UTMB Abro Como carrera La PTL ¿Quién quiere competir PTL en non-stop? Mucho Se llena Maricas 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 Son mierdas Se llena Te lo juro Sí Y para mí Personalmente Creo que cambiaría Un poco La línea De que es la larga distancia Cómo vemos las 100 millas Por eso Les planteaba La pregunta De Cómo veremos Las 100 millas De acá Cinco años Sabes que hay un punto Que es bien importante Ahí Que tocábamos En el episodio Cuatro Cuando hablábamos De América Versus Europa Y ahora hablábamos De que En el momento En el que UTMB Quiso acercar Tanto La TDS De la UTMB La cagó Porque el día Que O bueno Quién sabe Si la cagó O no Se acercó Al día Que pase Que digan Que la PTL Ahora es competitiva Y que es individual O sea Un día Ya le quitaron El protagonismo A la UTMB Poner la TDS Tan cerca ¿Por qué no Entonces poner Una más arriba También? Sí, claro Es que Si entiendes El picante De todo el tema ¿Será que Somos los organizadores De la UTMB Sin darnos cuenta Y ellos Les estamos Leyendo la mente? Mira Voy a entrar aquí Un par de datos Que no quiero Que se nos escapen Sobre la Perdón Sobre Untamed Porque quiero Entrar a la UTMB No sé si Ninguno de ustedes Entró a la información De la carrera Eso estoy entrando Hay categorías Hay Tres categorías Está el Pioneer El Elite Solo Sí ¿Sí? Está el Pioneer Solo Y está el Pioneer Relay Son equipos De 12 personas Ok Para cubrir esto Por otro lado Hay 29 Puntas de abastecimiento Jorge Eduardo 29 puntos de abastecimiento Cuando tú querías Montar 50 lugares Donde el corredor Dejara su bolsa 10 10 10 10 10 Me equivoqué yo Pero 29 puntos de abastecimiento Son diferentes A 10 lugares Donde el corredor Puede bajar una bolsa No ¿Por qué? Me ayudas por favor ¿Un punto de abastecimiento Que es? Sí Pero pues Dentro de 29 puntos De abastecimiento La bolsita Y ya No es más En los 10 Aquí está el partido Métete Si en 80 kilómetros Lo ponen una vez Sí Pero es que Después que terminas En los 80 Ya te acaban Se acaba la carrera O sea Esa es la pregunta Ok mira Otra cosa Para poder correr Pioneer Solo Debes haber terminado Unas 100 millas Ok Para poder correr Los relevos Debes haber terminado Un maratón De calle o de montaña Cada uno de los participantes Esto es una cosa Muy interesante Que deberíamos hablar Algún día Debe haber hecho 8 horas De trail work ¿Sí? Haber sido voluntario Haber hecho algo De trail work Sí Este año Mariano Volpedo Amigo argentino Corrió las 100 millas De Angel's Crest Y su trail work Fue hacer La escoba De los 42 kilómetros Del ecotrail Sí Con nosotros Mira lo que hice acá Alguien dijo dormir Ahora 7 puntos De dormir Formales Durante la ruta Cada estación de dormir Tendrá carpas Bueno Colchones Cobijas Para que puedas dormir Un rato Each sleep station Cada estación De dormir Tendrá acceso A drop bags Así que planealo Acorde A lo que Vayas a necesitar ¿Sí? O sea Hay 7 Drop bags O sea Que no estábamos Tan lejos Ahora Miren esto Le das aquí A register Para registrarte Y dice 330 millas Quedan 36 Cubos Valor completo De la inscripción 1400 dólares Puedo hacer un plan De financiamiento Asumo que son Tres cuotas 550 dólares Por 3650 dólares Pagas Relay O sea Relevos De 6 personas O de 12 1800 dólares El relevo 3 personas También 1800 dólares 1800 dólares Más caro Que una Que medio Por bastante Perdón No En términos Del trail En En Una carrera Tan larga No es Digamos El cruce Vale Mil y pico Ahorita 5 millones 92 mil Pes Bueno Pero si No es el saldo Mínimo Ahí dice Elevación ganada 50 mil Pies Entre 3 50 mil Pies Ponte Imagen Ponte 50 mil Pies ahí Estamos hoy Pero Convertidor de unidades Puta 50 mil Y 45 mil Pies De negativo ¿Cuántos son 50 mil Pies? Ya ya Estaba mirando 50 que 50 mil Pies Como entre 3 eso ¿No? Son 15 18 mil 16 17 mil 17 15 mil 240 15 mil Positivos En 330 Millas No En 531 Kilómetros Mira Vamos así En 330 millas Dívedelo entre 110 millas ¿Sí? Sí 5 mil Positivos En 180 kilómetros No es tanto No es tanto Claro Hágalo 3 veces Seguida Pero tú sacas la proporción Y dices Bueno No es tanto Estamos hablando A 1300 Positivos El maratón No es tanto Claro Hay otro Un montón de atenuantes Pero Sí Es lo que digo Lo que hemos dicho Muchas veces El trelón en gringo Es mucho más andador Por eso es más fácil Que las carreras sean asistidas Porque Es más fácil Que sean más largas En Estados Unidos Exacto Porque los senderos son Están tan bien hechos Que Literalmente Las marcaciones En las carreras gringas Es lo más fácil que hay Pues ya los senderos Están marcados Además Sí Entonces coño Es bien interesante Es un tema complejo Es un tema bien Bien interesante Pero Démosle mate Al tema De UTMB Yo no di mi punto de vista Yo espero Que no lo hagan Porque Que no lo hagan ¿Qué? Que no se metan Al tema De las 200 millas O X más ¿Por qué? O sea De ninguna manera Ni como Brand UTMB Que va a otros países Y lo coja Yo te voy a explicar por qué Y me voy a tirar así Pero Voy a abrir así El tanque Donde están los tiburones Y me voy a lanzar El UTMB Es como Correcaminos Acá en Colombia Correcaminos Es el organizador De la media Maratón De Bogotá Sí El UTMB El UTMB Es el organizador Bueno Del UTMB Ni a Correcaminos Le conviene No es El UTMB El UTMB El Mundo Blanco Ese es mi punto de vista Ok Sí Y es lo mismo No les conviene Que haya algo más importante Por eso es que aquí no hay Maratón en Bogotá Sépanlo a ustedes Que nos escuchan Hoy día Eso sí es verdad No les conviene Por eso no hay Maratón de Bogotá Por eso Medellín Tiene Maratón Pero es una pena Que no es una vergüenza Pero no les conviene Que hay un evento Más importante Que la media Maratón de Bogotá Por eso De nada Oye Estaba mirando algo Que refiere un poquito A la UTMB Con el tema De los sponsors Y me metí por aquí A California A un Tainment Y Los sponsors El primer sponsor Es el de 8 Station Sponsor O sea El sponsor Para el Para el punto de abastecimiento Mil dólares Vale Si son 29 A 290 dólares El No Mil dólares A 29 Ah sí No 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 29 No 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 Estamos Estamos sacando Yo lo saco Es que es Sponsor Por punto de abastecimiento Porque aquí dice Quantity Available Son 29 Y son 29 Puntos de abastecimiento Entonces Serían 29 mil dólares De entrada 29 mil dólares Que estén todos grandeados Pioneer Sponsor 2500 Y ¿Qué te da? Logo And link On website Logo On race forms Social media And email campaigns Banners En la salida En la llegada Material promocional En el Race packet Añadir tu nombre En el Razer Guide Y ya Listo Porque yo si me tengo que forzar En traducir No lo hace No lo puedes explicar Hay que que se traduzca todo No ya no Ya no Está Es que me quedan Tres tipos más De sponsor Rush Sponsor Vale 5000 15 mil 18 millones de pesos Yo te puedo contar Lo mismo Lo mismo Lo mismo que el Pioneer Plus O sea El anterior Más El logo En el En el arco Sí De la De la salida La El 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 Posicionamiento En redes sociales Y campañas de email Por cuatro No por dos Sí Eh Estar en la Tabla del final Y la salida No entiendo Table At start Finish Mesa En la mesa Pero pues O sea Tienes un spot ahí Sí Tienes un spot ahí En la En la tabla En la tabla Ah Dar como Una Una guía De corredor En como Un business card Dentro Una tarjeta De la bolsa De corredor En la bolsa De corredor Porque si no Luego te quejas Y dar un 15% De descuento De tu producto En la bolsa De corredor Para las personas Que se inscriban Ok Luego está el Product sponsor Vale 5000 Igual que el anterior El producto Pero No Vale 5000 Pero Estar disponible A dar o proveer Un mínimo De 300 Productos 300 Productos 5000 Entre 300 No 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 Huevo 5000 Y aparte De dar los 300 Productos Mierda Para calificar Y participar Como un Patrocinador De producto El producto Debe estar Debe encajar En la larga En el Running De larga distancia Si claro Si O si no No puedes encajar Y está el Untamed And California Sponsor Que No lo escriben Dice como Todos los detalles Y el precio Por E-mail Por requerimiento Al siguiente E-mail Ok O sea Maricar Puede costar Que Pues si El anterior Vale a 5000 Este puede valer 10.000 Y tienes que dar No sé Unos cuantos Miles Unos cuantos 500 Productos Por ahí Muchachos Para ir cerrando Episodio largo Mi Juan Sebastián Quería que fuera corto Bueno Episodio largo No Es que ahora Todos los episodios Se nos pasan de una hora Así de simple ¿Cuántos llevamos? Una hora y cinco Cuando se van menos de una hora La gente No Ya mucha gente Se queda Y hasta nosotros Nos quedamos Ahí como Con muchos temas En distintos Igual Solo son las 3 de la mañana Todavía alcanzamos A grabar uno más Bueno Creo que estamos viviendo Presenciando No sé La explosión De una Potencial Tendencia a nivel mundial Mega Ultra Super A mí me parece Un tema Super Interesante Volvemos a la pregunta Que hicimos En un episodio Hacer mucho ¿En cuánto tiempo Para una carrera De 100 millas Acá? ¿Tú decías que? De 200 millas Dije 100 Perdón 200 millas En el 2040 2040 Estamos hablando De 20 años Yo dije que en 5 Yo dije que en 5 años Una carrera De 200 millas Como es lo que Como es una de 100 millas Ahora Ocho años Mínimo 10 10 años 10 años Ok Bueno Ya veremos 8 8 años Igual en 8 años Vamos a estar viviendo podcast Entonces pues Ya lo iremos Seguro tendremos episodios diarios ¿Te imaginas? En televisión En Disney Plus Este Pero si Un tema interesantísimo En el que sinceramente Vamos a ser muy sinceros No pensábamos que le podíamos sacar Tanto Es que es muy interesante Y se sacó bastante Es muy interesante Porque Con ganas de seguir hablando Sea como sea Nos toca Nos toca Y lo que yo veo Es que De pronto en 5 o 10 años Vamos a estar hablando De 100 millas Como Como el maratón Bueno en 5 años Cada uno de los 3 Ya ahora corrió 100 millas Si 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 Seguro Pero Pero es el tema De como veremos Si como que le quitamos Un poco esa medalla A las 100 millas Y se la ponemos Aquí Te voy a hacer Un comentario Para cerrar Y después del comentario Que voy a hacer Se acaba el episodio Ok Así que Es importante Que lo escuches Voy a hacer Dos comentarios Ok Hoy es 8 de Enero Hace dos días Fueron Los Reyes Magos 3 No es el 6 Si 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 Fueron los 3 Reyes Magos Ah Los 3 Y que 8 menos 6 son 2 Los Reyes Magos son 3 Como aquí 3 de Trail Así que los Reyes Magos Llegaron Junto con 3 de Trail Señores En este momento Hoy 8 de Julio A las 9 de la mañana Son las 9 Si Es lo más temprano Que pueden estar Escuchando esto Si Hoy 5 de la mañana En el Irish De Quinta Camacho Hay 3 regalos Disponibles para ustedes Hay Una camiseta Un bono De 100% Descuento De una camiseta Un bono De 50% Descuento De una camiseta De 3 de Trail Obvio Y un bono De 25% De descuento De 3 de Trail ¿Dónde queda el Irish Quinta Camacho? Lo tienen que averiguar ¿A qué hora abre? Lo tienen que averiguar Ahí van a estar ¿Dónde va a estar? Pegado Debajo de alguna silla Del Irish Dejamos 3 regalos Cada uno Ahí está Cada uno O del segundo piso Vayan Y busquen Pero Ahí están Sus regalitos De los 3 de Trail De 3 de Trail Ese era un comentario Así que vayan Ya Vayan Y lo busquen Pero es que O sea Y nos mandan Por favor Nos mandan Una fotito Por Instagram Cuando lo reclamen Coño Para repostearlo Mínimo Obvio Obvio Como está el tráfico Yo creo que la mejor Forma de llegar Es corriendo Ojalá Deberían En honor A 3 de Trail Bueno Corriendo Ese era un comentario Y se toman una foto Cuando Y El otro comentario De Que quiero hacer Para cerrar Y es con el que Espero que se queden Después de todo esto Te Te llegó a la cabeza La frase esa Que Ibas a decir al principio No Pero la pondré en Instagram En algún momento Disculpa Bueno, bueno No, no importa O sea Es que Yo Me quedaba la expectativa Sí, yo también quedé La voy La voy Y creí que Iba a hacer Esa frase Para cerrar No, no, no Esta frase es un poco más potente Ok Ok Creo yo No es la frase La idea Hablamos Y yo voy a hacer Es una pregunta Y ustedes Ustedes Me responden Y cerramos Ok Hablamos de carreras De 200 millas De 330 millas En Ah, por cierto Altra también está En los sponsors De De Untamed Solo que No sé por qué En una página está En otra no Hablamos de esta carrera Untamed 330 millas Hablamos de todo Lo que hay Con respecto a la carrera Ahora les voy a hacer Una pregunta En algún lugar De la carrera De la página Vieron la información Sobre la premiación No No existe Eso es el puto trail Señores Episodio Número 21 De Trajetel Nos vemos pronto Se cuidan Chao Chao Chau